Abuela Inés, a ver, usted que viene de Atalaya, díganos cuál es el plato que preparó hoy. Aquí tengo un plato de marisco, tiene pescado, tiene camarones, tiene armeja y polvo. Y aquí tengo un dulce de tres leches. Correcto. Y entonces aquí tengo un pescado frito y con sazón de salsa estilo parmeño. Ah, qué bien. Bueno, vamos a probar. Listo, chico. La salsita, esa típica criolla. Lo más divertido. Sí. Viganova, definitivamente en la noche de hoy nos han puesto en una situación bastante difícil. Así es. Las dos cocinas trabajaron muy bien, tanto Inés como María. Las dos son de Atalaya. Y bueno, sí tenemos que darle ciertas recomendaciones. Creo que trabajaron bien. Hubieron ciertas fallitas, pero eso es parte de la cocina. Así es. En lo que es el equipo de María del Carmen, tendrían que trabajar un poquito, poniéndole más fuerza al sabor del arroz guacho. Eso es lo que les recomendaría. Pero lo hicieron muy bien, chicas. Ya están trabajando de mejor evolución. Cada vez se conocen entre ustedes más y eso es lo mejor que pueden hacer. Y ver todo lo que logran en conjunto. Acá donde María del Carmen, pues el pequeñito error que les vi fue cuando fueron a echar el caldo en el guacho. Ok. Como que mezclaron agua y después venía el caldo atrás. Lo que pasó con el caldo fue que mi mamita, Bernardita, le echó agua cruda. Y yo tenía el consomé de todos los mariscos en una olla para ponérselo al arroz. Pero tú sabes que donde manda capital, no mandan marinero. Y esta vez el marinero fue el que mandó y el capitán se cayó. Para mi concepto era olvidar el agua y echar de una vez el caldo de pescado. La cocina ya de Inés, que la vi un poquito nerviosa, pero hizo un buen papel. La verdad que le sentimos a ese guacho un sabor muy caribeño, muy fuerte. También me quedé impresionado con la técnica de las dos cocinas en cómo cocinaron el pulpo. Pulpo, así es. Así que tú le viste algo más al pescadito. El pescado, cómo lo sazonaron con su cúrcuma y todo. Y también ver el relleno ahí de sus perejil, que tiene sabor el momento cuando lo doraron. Entonces eso realmente da mucha fuerza al equipo. Y acá también recalcando los postres de los dos equipos, lo hicieron muy bien. Pero siempre tiene que haber un ganador. Definitivamente. Y ahí es donde hay que ver bien el postre, la entradita, el plato principal. Y pues nos toca decir en la noche de hoy quién es el ganador. Así que el equipo ganador para la noche de hoy, tanto las dos son del Carmen, las dos son de Atalaya. Así que para mí lucieron bien. Y bueno, el ganador en la noche de hoy, en Mi Abuela Tiene Salsa, es para Inés. ¡Ay, qué emoción! Cuando el jurado anunció que ganamos, para mí fue una emoción muy grande. Y toda mi compañera, Evelia, se emocionó demasiado que hasta quedó llorando de la emoción. ¡Gané al fin, gané! Para darle la sorpresa a mi esposo. Porque él me decía, ¿y cuándo es que vas a hacer lo tuyo? Porque ¿cómo es posible que tú seas de cocina y tú no hayas ganado? Pero esta vez lo voy a sorprender. Hasta lloré. Pero de la emoción. Y mis compañeras todas me abrazaron porque la verdad fue que le puso mucho amor a eso. Estos momentos tan emotivos solo los vivimos aquí, Alexis. En la cocina de Mi Abuela Tiene Salsa. Esas noches mágicas que solamente nos deja a Mi Abuela Tiene Salsa. Aquí presente, la verdad es que cuatro programas le tomó a Inés y a Evelia para llevarse la victoria. ¡Qué emoción! Ver las lágrimas de Evelia, la verdad es que ella le metió un compromiso a ese pescado. Ella se agüeñó de esa receta. Y lo hicieron maravilloso. Todas entregaron el todo por el todo y estamos muy orgullosas de cada una de ellas. Esperamos que usted en casa haya disfrutado este programa tanto como nosotros. Recuerden, el equipo ganador se lleva a premios gracias a Premier. Gracias a nuestros amigos de Premier. Y así es, así nos despedimos con estas hermosas abuelas. Muchísimas gracias y recuerda, nos vemos el otro martes. ¡Feliz noche!